Ecuador se encuentra dentro de los 15 países con mayor número de volcanes en el mundo que sumado a su gran diversidad biológica, a la amabilidad de su gente y a su belleza paisajística lo hacen único. Hoy nos encontramos en el cráter del volcán Quilotoa para mostrarles otras actividades que complementarán su visita a este hermoso lugar. Yo soy Jackie, yo soy Felipe, guías nacionales de turismo y les damos la bienvenida a Guías Viajeros de Ecuador. ¡Comenzamos! Este video cuenta con el auspicio de Hotel Pachaca, tu mejor opción de hospedaje en la ciudad de Quito. El volcán Quilotoa se ubica a 3.914 metros sobre el nivel del mar en la cordillera occidental de los Andes en la provincia de Cotopaxi a 32 kilómetros de la ciudad de la Tacunga y 83 kilómetros de la ciudad de Quito en una zona montañosa entre las parroquias de Zumbagua y Sitchos. Este volcán también forma parte de la reserva ecológica Los Ilinizas. Su nombre proviene de los vocablos quichuas kiru que significa diente y Toa que significa reina o princesa. Posiblemente su nombre se debe a la forma de su caldera elíptica de aproximadamente 2.8 kilómetros de diámetro con una diferencia de 400 metros entre el nivel del agua y el borde superior. Como la gran mayoría de volcanes de la tierra, el Quilotoa presenta una historia de actividad relativamente larga y que ha influido directamente con el paisaje circundante teniendo como más claro ejemplo al cañón del río Toachi, resultado del flujo piroclástico de este volcán con una edad sugerida de 1.800 años. El Quilotoa presenta una caldera subcircular con una laguna de 3.6 kilómetros cuadrados y una profundidad máxima de 256 metros. Este es un volcán potencialmente activo y en los últimos 200.000 años ha producido por lo menos 8 grandes erupciones. El agua de la laguna posee un color verde esmeralda cuyo tono varía acorde a la temporada, con una temperatura somera de 16 grados centígrados siendo más fría a profundidad. También posee gran cantidad de gas carbónico mezclado con hidrógeno sulfuroso, por lo que no es recomendable para el consumo ni para mantener vida animal o vegetal. En esta ocasión hemos recibido la cordial invitación del nuevo emprendimiento familiar Urcuñán, único con vista directa al cráter del volcán y con quienes podrán vivir directamente todas las experiencias que les mostraremos en el transcurso de este video. Chicos, ya estamos llegando a nuestro alojamiento Urcuñán. Es súper fácil llegar hasta aquí. Ustedes llegan a la entrada principal de Quilotoa, continúan por la vía principal hasta el fondo, la última casita que van a encontrar. Y miren, seguramente están viendo la hermosa vista que tiene este lugar. Es una perspectiva distinta de la laguna del Quilotoa. Así es, chicos. Y bueno, ahorita vamos a entrar ya a nuestro cuarto. A ver, les vamos a mostrar. Ay, miren una gamita. Y aquí está. La máscita de aquí. Ay, guau, es súper grande. Ah, miren qué bacán. Está muy lindo, miren. Miren qué bonito. Y tremendos ventanales para que puedan ver toda la laguna. Miren qué espectacular, la verdad. Qué espectacular. Muy bonito, miren. Tienen que venir a Corcuñán, chicos. Y al final del video, pues, les mostramos más de las instalaciones de este lugar. En este momento nos dirigimos para dar la vuelta al cráter del Quilotoa, en donde les vamos a proporcionar mayor información. Así que, ya nos vamos a un ratito, ¿ya? Yo voy aquí. De vuelta. Ya, chicos, pidencia. Chao. Aquí les dejamos una última vista desde Urcuñán ahorita. La primera actividad de esta experiencia consiste en circunvalar el cráter del volcán. Esta caminata tiene una duración aproximada de 4 o 5 horas y es de dificultad media, por lo que se requiere un mínimo de condición física para realizarla. Existen dos rutas, una en sentido antihorario de la laguna y la otra desde Urcuñán, que fue la que tomamos. Estar preparados para estas actividades es muy importante, por lo que recomendamos utilizar ropa adecuada como zapatos cómodos o de trekking y bastones de preferencia, pues el camino es rocoso y arenoso. Una chaqueta rompevientos o impermeable, suficiente agua y snacks. Recomendamos realizar la caminata lo más ligeros posibles y de preferencia en grupo para mayor disfrute y seguridad. En nuestro caso, estuvimos acompañados de nuestros amigos Eric, Mónica y David, con quienes disfrutamos de esta bella experiencia. A continuación, les mostramos imágenes del recorrido e información importante del lugar. Las cinco erupciones más recientes del Quilotoa ocurrieron hace unos 40.000, 34.000, 23.000, 14.000 y 800 años antes del presente. Durante esta última, el volcán se reactivó con pequeñas y ligeras erupciones únicamente de vapor. Posteriormente, se inició una actividad magmática que formaría un domo de lava. La erupción rápidamente se tornó explosiva y duró aproximadamente dos horas, expulsando gran cantidad de ceniza que aún cubre la zona norte del país y que enterró muchos campos agrícolas precolombinos, forzando a sus habitantes a abandonar la zona. Queridos amigos, luego de una hora y treinta aproximadamente de caminata, desde el inicio del sendero que se encuentra a los pies de Urcuñán, donde Adolfo y el lugar que nos estamos hospedando, hemos llegado a visitar el refugio de María Pilataxi, quien nos va a dar la cordial bienvenida y a los chicos nos van a comentar qué es lo que podemos hacer aquí. María, nuestra buenas tardes, por favor. Comenta a la gente en dónde nos encontramos. Buenas tardes. Mi comunidad es en Guayama, San Pedro de Quilotoa, Merador Macacunga. Acá, descanso, refugio. Así es, chicos, como dice María, este es como un pequeño refugio donde ustedes pueden encontrar tecito de menta, tienen té de coca, tienen cafecito, snacks, y sobre todo en los fines de semana pueden encontrar comida como chucritos con queso y todo. Es un buen lugar para descansar un ratito y continuar el trayecto hacia la vuelta a la laguna. Y bueno, chicos, como pueden observar, en este momento la laguna se encuentra totalmente nublada, entonces aquí la importancia de siempre venir preparados para realizar este tipo de actividades. La actividad del volcán Quilotoa fluctúa entre la realidad y la leyenda, y aquí no se habla de erupciones, sino de inflamaciones del cráter destacando las siguientes. Una reseña del doctor Teodoro Wolf hace alusión a una posible erupción en 1725, diciendo que el agua subió 70 varas y cubrió la isla que había existido antes y que arrojó llamas de fuego en medio de las aguas. En 1740, según se conoce, las llamas del Quilotoa quemaron toda la vegetación del contorno de la laguna, matando mucho ganado que pastaba en las cercanías. Este evento es el más mencionado por todos los autores que estudiaron el Quilotoa, destacando al doctor Wilhelm Reis, primer geólogo que exploró el volcán en 1872. El 4 de febrero de 1797 ocurrió el mayor terremoto de nuestra historia y uno de los testimonios de la actividad del Quilotoa lo dio el párroco de la zona de Isinlevi mencionando que Al impulso que conmovió la tierra, se inflamó la laguna, el calor que arrojó mató a los ganados y bestias que había en el contorno y el 17 de febrero que dio cuenta de este fenómeno el cura de dicho pueblo, don Juan de Estrada, refirió que aún hervía y echaba un hedor intolerable. Pedro Ceballos y el doctor Reis afirman que el fenómeno se repitió en 1859, pero no se incluyen detalles ni fuentes. Hoy en día se descartan erupciones en los daños mencionados y más bien se explican esas inflamaciones como la exolución de gases tóxicos atrapados en la laguna que dieron lugar a quemaduras de la vegetación y muerte de los animales. Amigos, y bueno, pues ahorita oficialmente hemos llegado a la parte más alta del cráter. Aquí podemos observar justamente la cima del monte Juyende. Estamos a 3930 metros sobre el nivel del mar. Por acá miren qué belleza la laguna de Quilotoa. Precioso, precioso, la verdad. Y hacia acá miren, miren quién nos acompaña. Aquí al fondo podemos observar la cima del volcán Cotopaxi, justamente para acá. La verdad es que la vista es impresionante. Pues nada, ha sido una caminata preciosa, la verdad. Así que venimos de ahí, chicos. Fue súper chévere una experiencia que la recomendamos a cada uno de ustedes. Como recomendación, pienso, personal, pienso que está bien comenzar la caminata como entre el mediodía para que puedan tener una tarde y así también no sea muy fuerte el sol durante la caminata. Precioso, una experiencia muy hermosa. Eso, amigos, pues como ven está atardeciendo. Nosotros por lo que estamos haciendo las tomas para mostrarles en este video, nos hemos amado un poquito más. No, de generalmente son las cuatro horas de vuelta a todo el cráter. Bueno, aquí vamos a terminar este día, vamos a guardar los equipos porque tenemos que llegar, o sea, tenemos que hacer el paso donde ya que está anocheciendo, pues llegar a Urcuñán, donde nuestro amigo Adolfo, que es el sitio que nos va a pernotar. Y también pues ya demostremos dónde vamos a tener nuestra alimentación, que es el recurrente comunitario y que ahora es una comida deliciosa. Eso nada más, les mandamos un fuerte abrazo y hasta la mañana. Buenas noches. En las cuevas que vamos a ver. Chau, chau. Buenos días, amigos. Amanece aquí en Kirotoa y queremos mostrarles la hermosa vista que tenemos desde aquí, desde Urcuñán. Miren nada más. Qué hermoso. Está todo completamente despejado. Aquí es el cráter del volcán. Aquí de fondo pueden ver el volcán y Liniza con los dos picos. Se ve hacia abajo el muere. Se ve la cima del monte Juyende. La parte más alta es el cráter. Buenos días, amigos. Miren esta hermosura de paisaje que tenemos desde aquí, desde el balcón de Urcuñán. Es que es impresionante la vista que tenemos desde aquí. Se pueden observar las cordilleras andinas. Miren hacia acá a la derecha, en cambio, se encuentra la comunidad del Quilotoa. Por ahí se observa también la bajada turística, donde se pueden tomar los botes turísticos y los kayaks. Este es el camino para empezar la vuelta hacia la laguna del Quilotoa. Y por acá, en cambio, miren, se observa el ventanal tan precioso de la cabaña. Hacia acá tenemos el volcán y Liniza con sus dos picos. Liniza Sur, que es el que pasa mayormente nevado. Liniza Norte. Hacia aquí esta puntita. Tenemos el Cerro Corazón. Después de disfrutar del hermoso amanecer, Adolfo y su esposa María nos han preparado un delicioso desayuno saludable que aportará energía para iniciar un nuevo día con la visita a la Cueva Sagrada Mamajataba y al mirador Taita Kilisag, ambos ubicados en la comunidad de Quilapungo. Para llegar deben salir de la comunidad de Quilotoa y avanzar por aproximadamente 5 minutos hasta llegar a la comunidad de Quilapungo. Es recomendable ir en vehículo alto, 4x4 o en bicicleta, actividad que también ofrece Adolfo bajo reservación. En este trayecto observarán paisajes únicos del Paro Amandino. Cruzarán por la erosión del cañón del río Toachi y en aproximadamente 20 minutos llegarán a la entrada de un pequeño sendero que los conduce a la cima de un cerro. La caminata es muy disfrutable, aunque en pendiente. Mientras avanzan podrán observar las nubes que vienen del Pacífico y que chocan con la cordillera. Caminarán sintiendo la suavidad del Paro de Almohadillas y el hermoso color de los pajonales y chukiraguas. Finalmente, luego de aproximadamente 10 minutos, llegarán a la cima del cerro desde donde divisarán la Cueva Sagrada fácilmente y lugar donde nos encontramos con nuestros amigos de la comunidad de Quilapungo quienes son los guías en el sitio. Este místico lugar desde tiempos pre-incas ha sido considerado como un sitio de abundancia, salud, bondad y positivismo. Pues nos cuentan que antiguamente se creía que una mujer habitaba la cueva junto a sus animales y que solía estar sentada en su silla observando el volcán Ileniza que se dice era su esposo. También nos cuentan que, desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, los comuneros pastorean junto a la cueva al creer que esta ayuda a que los animales se reproduzcan rápidamente y crezcan saludables. Misma creencia se tiene respecto a la laguna del Quilotoa. Actualmente, aquí se puede acampar y disfrutar de los bellos paisajes altoandinos, actividad que pueden realizarla con Adolfo de Urcuñán y la comunidad de Quilapungo. Mientras conversamos y reímos con historias y anécdotas dentro de esta cueva sagrada, nuestros amigos de la comunidad de Quilapungo han preparado un ritual tradicional andino de bienvenida y agradecimiento conocido como la Pamba Mesa, donde todos comemos y compartimos los mismos alimentos, en el mismo lugar, sin privilegios, con un sentido de hermandad, acto por el cual estamos conmovidos y totalmente agradecidos. Buenas tardes con todos, mi nombre es Franklin Huamangate, como un héroe acá de la comunidad de Quilapungo. Damos la bienvenida a los compañeros Felipe y Jackie, que pertenecen a la empresa de guías viajeros del Ecuador. Mi nombre es Humberto Ayendrique, este lugar turístico se encuentra en la provincia de Cotopaxi, Cantón Pujilí, Parroquia Zumbawa y comunidad de Quilapungo. Estamos en una altura de 3.890, justo en el lugar turístico Mamajataba. Buenas tardes, mi nombre es Chaluisa Antimaría Rosa, soy expresidenta de la comunidad Quilapungo, y también soy presidenta de la Organización de Mujeres Indígenas Mamajataba. Este cueva lleva mujer de, o sea, que nombre de una mujer, yo cuando era pequeñita pastoreaba por aquí, yo sabía ver una señora que estaba hilando lana de borrego, estaba así sentado en la silla, después se casó con Taita Elenisa y se fue, pero se viene a visitar a la casa. La señora, o sea, esa cueva es humano, es una milagrosa y es sagrada. María, nos dimos cuenta que en ciertas partes de la cueva vemos que hay velas encendidas y pétalos de rosas, es como un santuario, hay gente que viene acá por alguna razón. Sí, sí, llegan muchas turistas, llegan mucha gente, también los hermanos evangélicos vienen a ayunar, pasan aquí ocho días, quince días, duermen aquí, alimentaciones traen, nos cocinan y van alimentando aquí, hacen oraciones porque es muy sagrada. Igual nos comentaban que este lugar es considerado como un lugar de protección, es decir, si ustedes desean pedir el bienestar para la familia, para la pareja, la salud, vienen aquí, ¿no? Y la gente, se puede decir que es una especie de santuario porque dejan su velita con su pedido y también vemos que tal vez dejan ofrendas, ¿no es cierto? Sí. Dejan ofrendas muy, muy bonitas. Esta zona es muy importante para turistas. Acá en Taita, Tresac, tenemos una, recién he hecho una turista, o sea, un mirador. También hay un puestito que hay unas piedras y unas huequitos que toda la vida tenía tiempos antiguas, gente, ponía espelma, lomés, limosna, y también tenemos otras aguas termales, como por ejemplo, Kilo Toa, y Anayaco también, todo y todo eso. Es una zona torreta, señores viajeros. Papi, mami, aquí le mandamos un saludo desde Imbaua, los Estados Unidos. Oye, chicos, continuamos. Chao. Ahora nos dirigimos al mirador sagrado Taita Kilisag, al cual se puede llegar tras 30 minutos de caminata desde la cueva Mama Jataba. En nuestro caso, continuamos en vehículo para disfrutar de más paisajes andinos y para mostrarles la vía carrozable teniendo como referencia a la comunidad de Quilapungo. El camino es de tierra en su totalidad y un vehículo alto 4x4 es necesario. En el trayecto observarán muchos cultivos de productos andinos como papas, habas y cebada. También pueden encontrar los comuneros caminando junto a su ganado y estarán acompañados de cerca por los volcanes de la cordillera. Conforme avancen, observarán en la cima de la montaña la estructura de madera donde se encuentra el mirador Taita Kilisag. Después de aproximadamente 20 minutos hemos llegado ya hacia el sendero que nos conduce al mirador. El paisaje desde aquí, chicos, es impresionante. Se ven las montañas hermosas. Sí, de igual manera cuando vengan para acá no olviden traer ropita abrigada. Como podrán escuchar, está venteando súper, súper fuerte, ¿no? Pero, como ya lo mencionaste aquí, qué lindo ha sido el llegar hasta acá. Son básicamente unos 4 kilómetros, ¿no? Desde la comunidad de Quilapungo, en auto. Eso nada más, ya les mostramos la vista arriba. Ahí está. Ya vamos a llegar. Justo acá tenemos que llegar. Ya nos están esperando los amigos. Ajá. Eso y miren por acá se ven las nubes. Aquí está la costa. Bueno, pero ya está aquí lo todo. Ya les mostramos. Ya está. Ah, sí, miren. Ya está aquí lo todo. Ya les estaba enseñando desde aquí. Justo ahorita están las ilinizas, ¿no? Atrás las ilinizas de aquí. Sí, ahí está el cráter. Qué lindo, qué lindo. Bueno, amigos, seguimos avanzando. Ya nos vemos allá arribita. Chao, chao. Desde este mirador tendrán una de las vistas panorámicas más hermosas de toda la parroquia de Zumbagua. Caminando hacia el occidente observarán perfectamente a la cueva Mama Jataba. Y para tener una idea de la altitud, desde aquí se observa claramente el colchón de nubes proveniente del Pacífico que cubre la costa ecuatoriana. Un espectáculo maravilloso a los ojos. Hacia el otro lado, desde el recién construido mirador de madera, observarán la cordillera andina destacando el cráter del volcán Quilotoa, los volcanes Iliniza, Corazón, Atacazo y Pichincha, y hacia la derecha el cañón del río Toachi. Recomendamos visitar este espacio por la mañana, puesto que al mediodía puede cubrirse de neblina. En este sitio también existe un lugar de ofrendas, puesto que la montaña es considerada sagrada. Aprovechamos por agradecer a la madre tierra y para compartir deliciosos productos andinos completamente naturales, traídos por nuestros amigos de la comunidad de Quilapungo, a quienes agradecemos inmensamente por el cariño y recibimiento. Descender por el cráter del volcán hacia la laguna es una actividad muy común. A la entrada del sendero, encontrarán un puesto de control de la Reserva Ecológica de los Ilinizas, donde es obligatorio registrarse. El descenso es relativamente fácil y tomará entre 30 a 40 minutos. El ascenso, entre una a dos horas, dependiendo de su condición física y la caminata es de dificultad media-alta. Aconsejamos utilizar ropa adecuada como zapatos para caminar, protector solar, chompa para lluvia o rompevientos y bastones de trekking. Una vez lleguen a la laguna, pueden alquilar kayaks o la lancha a motor por un valor de $3 y $5 por persona respectivamente. El recorrido dura 30 minutos y pueden disfrutar del frescor del sitio, del color turquesa del agua y se asombrarán con la magnitud de la laguna. En ciertas zonas, incluso pueden observar los gases que emite el volcán al encontrarse aún activo. A orillas de la laguna, se puede acampar ya sea por su cuenta o con Urcuñán, quienes cuentan con los equipos necesarios. Existen algunos miradores que ofrecen vistas espectaculares de la laguna del Quilotoa, como son los principales que todos visitan y desde los cuales se lo observa desde diferentes ángulos. Sin embargo, la comunidad ha implementado un nuevo mirador conocido como la Cueva del Cóndor. Este es hecho de cristal y permite ver así el vacío a través del piso, así como una vista 360 de todo el lugar. Este sitio es perfecto para fotografías familiares o en pareja y tiene el valor de $1 por persona. No olviden visitar la galería artesanal Quilotoa, donde encontrarán muchos productos como ropa de alpaca o lana, destacando gorros y ponchos. De igual manera, pueden encontrar muchos recuerdos y artesanías hechas a mano. Su visita es muy importante pues están aportando económicamente a la comunidad y sus familias, mismas que han encontrado en el turismo una fuente de ingreso sostenible, aparte de que serán atendidos con la amabilidad y alegría que caracteriza a los ecuatorianos de esta zona del país. Como les comentamos al inicio del video, fuimos invitados por Rucuñán, emprendimiento familiar creado por Adolfo y María, quienes se han dedicado al servicio de camping y restaurante por varios años en la comunidad y que ahora han implementado una habitación completamente distinta, pues es la única que ofrece vista panorámica hacia la laguna al ubicarse al borde del cráter del volcán, perfecta para disfrutar los más hermosos amaneceres, atardeceres y noches estrelladas. Esta habitación cuenta con varias camas, ideales para compartirlas entre familia o amigos. También pueden alquilarla de manera individual o para parejas. La habitación es bastante cómoda, cuenta con amplio baño privado y una estufa a leña que mantiene la temperatura del cuarto muy disfrutable. La reserva incluye cena y desayuno. Si no desean la habitación, también se ofrece la zona de camping. Pueden alquilar los equipos si desean y la leña, bebidas calientes y desayuno están incluidos. Urjuñán cuenta con servicio permanente de restaurante donde encontrarán una de las mejores sazones de la zona. Ofrecen alimentación completa durante la estadía y también desayunos, almuerzos, cenas, platos a la carta, menú vegano y vegetariano. Todo hecho con productos 100% naturales. Esta es la mejor opción de alimentación para ir en familia, amigos o con turistas si tienen su agencia de viajes. Recomendamos ampliamente visitar Urjuñán. Una experiencia inolvidable los espera. De igual manera, encontrarán distintas opciones para comer en la comunidad. Todas excelentes, por lo que su visita dinamiza la economía local. En nuestro caso, recomendamos el restaurante Mushu Guasi, donde cenamos el primer día después de bordear el cráter. Aquí, degustamos de una deliciosa variedad de platos tradicionales, la sazón estuvo exquisita y lo mejor es que ofrecen una vista única hacia la laguna. Los contactos se encuentran en la descripción del video. También recomendamos restaurante Intiñán, quienes cuentan con un exquisito y variado menú. Nosotros degustamos de algunos platillos tradicionales como la trucha, el lomo a la plancha y el locro de papa. La atención es excelente, la sazón deliciosa y la vista de las montañas incomparable. Queridos amigos, hasta aquí el video del día de hoy, esperemos que haya sido de su agrado y que estas actividades las tengan en cuenta en su próxima visita aquí a la laguna de Kirotoa. De igual manera, aprovecho para agradecer a nuestro querido amigo Adolfo de Urcuñán por su recibimiento, por la invitación y por todas las atenciones que ha tenido con nosotros y que seguramente tendrá con ustedes cuando vengan para acá. Gracias por esta amistad, bienvenido por estar en este lugar urcuñán. es una maravilla la vista de la laguna y sean bienvenido para este nuevo emprendimiento para nuestra familia y doy un brazo abierto para recibir los visitantes. Tengo hospedaje, zona de camping y otras más atractivas que venga a conocer en este lugar urcuñán. Venga a Urcuñán se ha recibido con una familia. Adolfito, también te queremos agradecer a ti y a tu esposa por todas las atenciones y también agradecemos a todas las personas que fueron parte de este video. Por favor, no olviden seguir a Urcuñán. Toda la información respecto a este emprendimiento se encuentra en la caja de descripción. A ustedes, amigos, por favor, no olviden compartir este video porque de esa manera llegamos a más personas. También síganos en nuestras redes sociales, suscríbanse en el canal, compartan este video y denle like y comenten. Nos vemos en una próxima, chicos. No olviden que con guías viajeros de Ecuador conocerán el Ecuador real. Chao, chao.